Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a TecnoTools, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy vengo a hablaros de la última incorporación al catálogo de Sony, a la familia A7, la familia que sabéis de full frame de Sony, la Sony A7C. ¿Es esta la cámara que esperábamos de Sony? Quédate ahí porque empezamos. Sony nos acaba de presentar su nueva cámara full frame, esta nombrada A7C, la nomenclatura es muy acertada, la misma nomenclatura que han ido siguiendo con toda la familia A7, que me parece muy correcta. En este caso esa C nos viene a decir que es la cámara A7 más compacta que hay, A7 compacta es lo que pretende decir, y es una nueva full frame, una nueva full frame con unas características poco innovadoras. Por eso, entre la poca innovación y el concepto general que trasciende de esta cámara, es por lo que a mí no me termina de convencer. Pero vamos a analizarla un poco por encima rápidamente, no me quiero enrollar mucho con la sección técnica, pero bueno, básicamente, primero su aspecto físico, que es lo que más nos llama la atención, porque es una A7 que no se parece en nada al resto de A7s, pero no es un diseño innovador, sino que al contrario, se parece a la serie A6000 de Sony. A mí, por ejemplo, A6300, A6400, A6600 y el resto de primas hermanas que hay con formato APS-C en la marca japonesa. Esta A7C, digamos que es como una A6400, una A6600, pero con sensor de formato completo, con un sensor full frame. Dicen que es más compacta, evidentemente algo más compacta que una A7III normal es. A nivel de diseño, yo lo defino muy fácil. Si comparamos la gama APS-C de Sony con la gama full frame, para que nos entendamos, pues es como si cogiéramos la joroba que le sale a la A7III gracias al visor central que tiene y lo cercenáramos, lo cortáramos y tuviéramos entonces lo que es una cámara de la serie A6000 que no le sale, no le sobresale ese visor, porque ese visor es un visor lateral y además de tamaño más pequeño. Pues esta A7C comparte ese visor, para quien ha mirado por él, dicen que es un visor que no es tan grande ni tan interesante como el A7III, lo cual me creo, aunque yo no haya podido mirar. Y bueno, poco más. Es algo menos voluminosa que la A7, pero poco menos voluminosa. Ahora bien, si queremos buscar el titular, lo tenemos. Es más pequeña, más compacta y probablemente sea la cámara full frame más compacta del momento en el mercado. Bueno, a mí eso no me dice mucho, pero ahí queda eso. A nivel de ergonomía, pues bueno, la misma ergonomía que tiene la serie A6000, pero mejorada. Es decir, la ergonomía que podemos encontrar en la Sony A6600. ¿Y por qué? Pues va de la mano con la autonomía, aunque suene a broma, pero es así. Para quien no lo tenga muy claro, resumo muy rápidamente. Las cámaras Sony utilizaban un tipo de batería, batería que está utilizando ahora mismo mi A6300, que siempre ha sido criticada porque tenía poca autonomía. Bueno, eso es relativo, ya os lo digo yo, salvo en la grabación de vídeo. Aquí sí que chupan las baterías, las cámaras Sony, como no sabéis cómo, si estáis grabando sobre todo en 4K, como hago yo. Pero esto lo solventó Sony con sus nuevas baterías, que incluyó por primera vez la Sony A7III, y luego heredora Sony A6600, la mejor APS-C que tiene Sony y que ya tiene esta batería. Con lo cual, ¿por qué va la ergonomía unida a la autonomía? Pues tiene una buena autonomía, pero es que además el habitáculo donde va la batería es, digamos, el grip de la cámara. Es más grande debido a que alberga una batería más grande y tiene mejor grip. Por lo tanto, el coger la cámara se hace más confortable. Aparte de eso, tenemos un sensor full frame de 24 megapíxeles, pero no es un sensor heredado de ninguna cámara. Esto al menos sí hay que reconocerse a la Sony. Es un sensor nuevo y que por lo tanto, bueno, las pruebas que hemos visto son excelentes, no podíamos esperar otra cosa. Y deben de mejorar en cierta medida las características de la Sony A7III, que ya tiene unos años y que tiene un sensor más antiguo. Eso sin duda. Pero en cuanto a características o prestaciones de grabación de vídeo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene bien acompañado de un nuevo procesador que le hace poder disparar, por ejemplo, en ráfaga rápidamente hasta 10 fotos por segundo y puede, creo que eran más de 100 fotos en RAW en la misma ráfaga. Es decir, o sea, tú te pones ahí a disparar con la cámara y eso va a ir como un tiro. Pero evidentemente estamos ante, como sus hermanas, el mejor autoenfoque del mercado, si nos vamos a, es el autoenfoque que tiene la A6400 y la A6600. Es decir, es un rayo. Es mejor también en este aspecto, estoy yendo a lo positivo, es mejor que la A7III sin duda. Porque, aunque el autofoco de la A7III es muy bueno, está superado por su propia tecnología, la propia tecnología de Sony, en esta PSC nueva que nos había presentado no hace tanto con la A6400 y la A6600. Así que tenemos el mejor autofoco del mercado, una ráfaga endiablada de 10 fotogramas por segundo, que para una full frame está muy bien, y un buffer de más de 100 fotos si disparamos en RAW. O sea que, por ejemplo, para hacer foto de acción, pues oye, pinta bien, pinta muy bien. A parte de eso tenemos cosas que no me gustan tanto. Para empezar, tenemos un visor que en principio no es tan bueno, creo que lo he dicho ya, como el de la A7III, es lateral, que sea lateral a mí me da igual, estoy acostumbrado a trabajar con sensores laterales, ese no es el problema. Pero en el afán de ahorrar espacio, que no sé yo lo mucho de espacio que ahorrará eso, pero le han quitado la doble tarjeta SD a la cámara. Solo tenemos una slot para tarjeta SD. Yo soy firme defensor del noble slot de tarjeta SD, hace años que no lo tengo, pero sí lo tenía antes y es algo que me dolió mucho perder cuando pasé de mi Nikon a esta Sony que tengo ahora, porque me parece súper, súper cómodo y súper utilizable y te puede salvar de muchos problemas del día a día en el trabajo fotográfico. Bueno, pues solo tiene un slot de tarjeta SD. A parte de eso, como se podría esperar, pues tiene para grabación de vídeo, tenemos entrada de auriculares, micrófono externo, tenemos un USB tipo C, que ya sabéis que es una entrada súper versátil para muchísimas cosas. Tenemos una zapata inteligente que nos vale también para poner micrófonos propietarios de Sony, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si pensamos en la grabación de vídeo, tenemos la gran, otra de las grandes novedades de esta cámara, que sí que es una novedad. No en el catálogo ya de Sony, porque ya no lo ha presentado en otra cámara, sino como concepto y espero, esto sí que es una buena noticia, espero que Sony continúe por ese camino. Y es que su pantalla es abatible, abatible de verdad, el abatible que mola, el abatible para el lado y por lo tanto puedes moverla como quieras y ponerla en la posición que quieras. Así te vale, entre otras cosas, para poder grabarte a ti mismo y poder testearte. Yo ahora mismo, para grabar con la 6300, me tengo que testear con este, aquí me veis, ahí veis la grabación, con este monitor externo. Bueno, pues así, no hace falta monitor externo si uno se quiere grabar a sí mismo, porque para ver el encuadre básico y saber cómo estamos en pantalla, pues lo podemos ver en la propia pantallita de la cámara, eso sí que es una gran noticia. Esa pantalla es táctil, pero es una táctil relativa, pues mira, por ahí está mi Sony A5100, que tiene ese mismo tipo de pantalla táctil. Es decir, la pantalla es táctil, pero las utilidades que tiene son restringidas, no vale para cualquier cosa. Y de esto tiene mucha culpa el software que lleva la cámara dentro, los menús de la cámara. Uno de los grandísimos jobs de la cámara es que trae los menús antiguos. A mí nunca me parecieron extremadamente malos, como a todo el mundo le parece. Yo nunca me volví tan loco y venía de Nikon, o sea, de un sistema totalmente diferente cuando entré en los menús de Sony. Pero no me importa el que no sean tan malos. Lo que sí que no tiene sentido es que estrenaron unos nuevos menús, que quien los ha probado dicen que son mejores, más intuitivos y totalmente táctiles a la hora de moverte con ellos, preparados para una pantalla táctil. En la última A7S III, y no tiene sentido que una cámara que sale después, aparezca con los menús antiguos. No sabemos muy bien por qué, hay quien va runta por ahí, que igual es que la cámara estaba preparada de antes y no llegó a tener el software de menús que tiene la A7S III. El caso es que es así, y este es un punto poco entendible y bastante negativo, la verdad. En cuanto a la grabación de vídeo, aparte de las entradas que ya os he dicho, de auriculares, de micrófono externo y demás, tenemos grabación 4K 30 frames por segundo y 1080 120, nada nuevo bajo el sol. Y este es el problema, esta cámara no nos da nada nuevo. Lo único, la única gran novedad, bueno yo voy a poner dos grandes novedades. Una, es la pantalla abatible, para los usuarios que nos interesa, a mí el primero, este tipo de pantallas. Y segundo, que vienen dos colores. Ostras, esto es una novedad porque desde la, yo he estado echando cuenta, es que creo que desde la Sony A6000, que sí que estaba en plata, en negro y en otro color intermedio, así como cobre, desde la Sony A6000, no ha habido más color que el negro en la serie de Sony. Pero tenemos una nueva full frame de características muy básicas para lo que es el catálogo de Sony, muy muy básicas, muy muy estándares, nada novedosas. Es para que nos entendamos una full frame un poco de gama baja, a mi entender, porque ni tenemos novedades en el vídeo, ni tenemos ni más frame en 4K, ni mejor gestión del color, ni nada, nada. Y por cierto, nos cobran 2100 pavos por el cuerpo. ¿Por qué no me gusta esta cámara? Que ya habéis visto que no me convence mucho. Bueno, pues no me gusta porque, si bien es una nueva cámara en el mercado, y siempre una nueva cámara, pues es, bueno, más opciones. Si bien puede haber un público que diga, oye, pues a mí me viene perfecta y me parece maravilloso, no es una mala cámara, nadie puede decir de esta cámara que es una mala cámara. Es una gran cámara. Si a todo el mundo le parece maravillosa la A7III, pues es decir, oye, chaval, pues esto es una A7III mejorada porque tiene un nuevo sensor, porque tiene un nuevo procesador, por lo tanto te da más opciones de buffer, de grabación, de velocidad de obturación, bla 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 bla. Entonces, nadie puede decir que es una mala cámara. Es una gran cámara, pero es una cámara que se presenta en el 2020, en el catálogo de Sony, en el full frame, y dices, ¿y no me das nada nuevo? ¿Nada nuevo bajo el sol? ¿De verdad, Sony? Pues no, nada nuevo bajo el sol. Muy poquito. Incluir la pantalla y poco más. Ni siquiera en el diseño de la cámara se han complicado la vida. Han cogido el diseño de la serie 6000 y le han metido un sensor más grande. ¡Chimpum! Vamos, es que no se han preocupado ni, ¿cómo metería yo aquí una doble tarjeta, que es lo que no me cabe en los cuerpos de las A6000? No, 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 ya está, una tarjeta y vas que te matas. Aquí viene la gran crítica, o la doble crítica. La primera, con todas estas características uno dice, bueno, pues igual, oye, es una cámara barata. ¡Error! La Sony A7C va a estar disponible a partir de 2100 euros el cuerpo. Toma, castaña, pilonga. 2100 euros. Eso sí, con el kit que trae, que es un kit un poco raro, es un 2860, que a mí no me cuadra por ningún, ni me cuadra por arriba, ni me cuadra por abajo. Ojo, porque me gustaría, si yo quisiera comprar esta cámara y quisiera tener un primer objetivo que fuera versátil, un 60 para mí se me quedaría corto y un 28 para mí se me quedaría corto como gran angular. Así que, lo único que tiene ese objetivo nuevo es que es muy pequeñito. Claro, pretenden hacerlo mono para que nos entendamos el conjunto. Ese objetivo con la cámara, pues se ve muy equilibrado. Claro, si empiezas a ponerle otros objetivos full frame, ojo, porque se ve, cabezona no, lo siguiente. Pero bueno, es lo normal con las ópticas full frame. Entonces, no nos aporta nada nuevo, no es una cámara barata, ya digo, 2100 euros el cuerpo solo y creo que 2400, si no me equivoco, con el objetivo kit de este que os estoy hablando. Y lo único que veo que tiene, y esto ya he hecho más de un vídeo hablando de esto, es que es una nueva full frame. Y no necesitamos más full frame. No hay que sacar una full frame a toda costa. No tenemos fotógrafos aficionados del mundo que tener una full frame a toda costa. No nos va a dar mejores resultados a toda costa una full frame. No vamos a ser mejores fotógrafos por tener una full frame. No, no. Yo estaba esperando, y sigo esperando, espero que llegue, una cámara por encima de la Sony A6600, una APS-C pata negra, que solventara los problemas que tenía, que sigue teniendo la Sony A6600, como por ejemplo en grabación de vídeo 4K, el rolling shutter, etcétera, etcétera. Y en vez de eso, me has intentado vender Sony una A6000, o sea, de la A6000, pero metiéndole un full frame, porque como es lo que todo el mundo quiere, como todo el mundo habla del full frame, a mí esto no me cuadra. Repito, hay un público para que el seguro, 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 que le vendrá muy bien. Hay una, estamos hablando de una cámara que seguro, 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 sin lugar a dudas tenemos que hablar que es una gran cámara. Pero no es nada nuevo, no es nada barato, y verdaderamente necesitábamos otra full frame en el catálogo de Sony sin aportar nada nuevo más que una pantalla abatible. Eso habría que pensarlo. Y poco más, gente, esto era lo que yo quería deciros de esta Sony A7C. Me gustaría saber vuestra opinión, dejádmelo en los comentarios, que para eso están. Y pronto volveremos con más vídeos aquí en el canal. Ya sabes, por supuesto, si no estás suscrito a Tecnoturus, suscríbete. Si no me sigues por Instagram, que es donde estoy más activo, pues aquí te dejo mis dos cuentas de Instagram, para que me sigas por ellas. Te espero también en Telegram, en el canal que tenemos de Telegram, no solo de difusión, sino también de chat. Meteros en el chat, porque nos lo pasamos pipa, y somos un flujo de información y de vivencias enorme, y de amistad también enorme, así que es muy recomendable. Y ahora sí que poco más. Gracias por estar una vez más ahí, gente, y hasta la próxima.